Esta semana se produjeron dos nuevos ataques del gobierno contra el noticiero Acción 10 de Canal 10 de Televisión, cuyos periodistas han sido objeto de una campaña virulenta de difamación, agresiones y amenazas en las últimas semanas. El lunes pasado ocurrió el intento de tomar control de este noticiero, imponiendo al jefe de prensa de Canal 8, que es propiedad de la familia presidencial. Después vino una acusación de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, a través de un inusual comunicado contra esta empresa y su gerente, Carlos Pastora, por presunción de lavado de dinero. Y para analizar cuáles son las implicaciones de estos ataques para la libertad de prensa, nos acompañan Fabio Gadea, director de Radio Corporación, Luis Galeano, director de Café con Voz, que se transmite en el canal 100% Noticias, y Eduardo Enrique, editor general del diario de la prensa. Buenas noches, Eduardo, Luis, Fabio, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Fabio, ¿qué significan estos nuevos ataques contra Canal 10? Un medio cuyo propietario, Ángel González, hasta hace unos meses tenía una relación muy estrecha en materia de negocio con el presidente Ortega. Yo suponía que siempre tenía la misma relación Ángel con don Daniel. Personalmente conozco a Ángel porque cuando fui presidente del Parlamento Centroamericano me dio una cita en Miami y muy generosamente me regaló muchas cuñas en todos los canales que él tenía en Centroamérica o que tiene. Todos los de Guatemala son de él y qué sé yo cuántos más. Entonces yo creí hasta este momento que la relación era buena. Por eso me extrañó que el canal tuviera un tipo de noticias como dicen que tenía. Yo, francamente, no lo veo el 10. Pero es el noticiero de mayor audiencia y penetración en todo el país, casi como la corporación, digamos en las regiones más alejadas de Nicaragua. La pregunta es si esto es una pasada de cuentas con Ángel González o es un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que es un... Yo creo que es las dos cosas. Pero para nosotros es un ataque a la libertad de expresión y es lo que nos compete. Ponernos erizos ante los ataques a la libertad de expresión porque tenemos suficientes motivos para temerle a eso. Nosotros en la corporación desde hace años venimos padeciendo estas cosas y ahorita nuestros corresponsales, uno de ellos, dan 5 mil dólares por su cabeza, por idea que es el de Masaya. Y tenemos todos nuestros corresponsales que siguen trabajando valientemente, pero es una vaina trabajar con semejantes amenazas todos los días. Luis, ¿qué significa el ataque al Canal 10? Mira, me parece que es un acto de desesperación del gobierno que lo que procura es que su discurso en el que está tratando de normalizar lo que está patas arriba en el país, llegue a su base. Canal 10 es un canal que tiene mucho arraigo en la base popular del país. Luis, pues, vos lo mencionabas hace un rato, es el equivalente a Radio Corporación en la televisión. O sea, el alcance que tiene es realmente impresionante y esa base es la que casualmente el gobierno pretende de alguna manera reconquistar con un discurso rosado en el que lo que quiere es que la gente vea que lo que aquí se ha intentado hacer es un golpe de Estado y que, bueno, pues ha sido el gobierno, por tanto, víctima de ese golpe de Estado y que quienes han intentado ese golpe de Estado merecen pagar por eso, pues eso que le llaman justicia y reparación por los 198 muertos que el gobierno cuenta de su lado, como las personas fallecidas en esta crisis. Me parece que efectivamente se trata entonces de un acto desesperado por recuperar a la base popular del país que ha visto y ha sido testigo de la matanza que ha sido hecho en otras nicaragüenses que se han manifestado cívicamente. Ahora, hay un intento de controlar un noticiero, pero además hay un intento de poner ante la justicia a una empresa por presunción de lavado de dinero, la UAF, que en los últimos seis años, yo no recuerdo haber visto nunca un comunicado que señalara a una persona natural o jurídica y que prácticamente la condenar en ese proceso de investigación ya prácticamente ha condenado al Canal 10. ¿Qué significa este uso de la UAF como instrumento político? Bueno, lo que significa es que Ortega no se detiene ante nada para utilizar cualquiera de los instrumentos del Estado para atacar a la gente que considera que lo está adversando. Sin duda que para mí es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque primero que se da y se provoca por la actitud valiente de Mauricio Madrigal y su equipo de Acción 10, en el cual dice, tenemos que recordar que el canal tenía una actitud de que no toquen el tema. Y son los muchachos los que dicen, no, nosotros como periodistas tenemos que informar. Y traban ahí, ponen, digamos, a González en medio y toma la decisión aquel, siendo hombre de negocio, me imagino yo, de, bueno, lo que quiere mi audiencia tengo que tenerla porque yo tengo que cuidar mi audiencia. Eso para Ortega, quien es socio en otros canales con él y ha tenido muchos negocios, pues es alta traición y por eso vemos lo que está haciendo ahora, sacando temas de lavado de dinero y todas estas cosas que, bueno, al final lo que él buscará, me imagino yo, es también quedarse con el canal. Porque ese canal, como ya se ha dicho aquí, tiene tal potencia que a él le interesa, aunque no sea para, para, para divulgar su información, pero sí tiene una gran potencia y lo que necesita es acallar ese noticiero ahí. Hay un ataque contra un noticiero, pero también hay un ataque contra una empresa, la que están acusando de lavado de dinero. De alguna manera puede esto interpretarse como una advertencia para los empresarios en general, por parte del gobierno. La acusación de lavado de dinero se ha convertido como un estribillo que usa el gobierno de todo el mundo. Hasta lavado de dinero, asociación ilícita y un montón de esas cosas que uno sabe que no hay tal, no hay tal tráfico de lo que ellos están acusando. De tal manera que ya deberíamos conocer de qué se trata. Se trata de agresiones a las personas que no están de acuerdo con ellos. Eso es todo tan simple como eso. No es este un gobierno democrático, obviamente. Don Daniel ha declarado, no aquí, sino que ustedes lo han oído, en otros países como Cuba o Rusia, que a él no le gusta esta democracia, que a él le gusta el partido único. Porque los partidos parten a la sociedad. Y a él le gusta el régimen de partido único. Y eso es lo que ha querido montar aquí. Y no se ha podido. Vos decías que es un acto de desesperación. ¿Cómo evalúan ustedes el estado de la opinión pública en el país? Es decir, Ortega ya tiene cinco, cuatro, cinco canales de televisión, siete, ocho radioemisoras, influencia y control sobre otras. La vicepresidenta Murillo, habla todos los días, al mediodía, en una cadena oficiosa. ¿Qué nivel de credibilidad o penetración tiene esa propaganda oficial? Yo creo que es mínima. Porque al final, si vos te das cuenta, la gente prefiere los contrastes. ¿Quiénes contrastan la noticia? Los periodistas que no están obligados a ver un lado de la noticia. En este caso, el oficialismo solamente quiere vender que el país está volviendo la normalidad, que el país está reactivándose, que los golpistas fueron vencidos. Sin embargo, la población no lo ve en la realidad. O sea, la gente ve otra cosa. Se siente desesperada por el desempleo. Se siente desesperada por que la situación política se supere lo más pronto posible. Hay unos que quisieran que uno les respondiera, ¿y cuándo se va Ortega? Dice uno, yo no sé cuándo se Ortega. Ni si se va a ir, o si se va a quedar, ni cómo se va a quedar. Pero el punto es que creo que la gente no compra ni se traga de ninguna manera un discurso elaborado para tratar de endulzarte el oído y hacerte creer que las cosas están bien. Nunca vas a poder comprar ni la verdad. Nunca vas. Puedes comprar canales, puedes quedarte con canales, obligar a la gente que te sea el canal o el noticiero, pero la audiencia, la credibilidad y la preferencia, eso no lo vas a comprar porque la gente no está hecha para eso. La gente disfruta casualmente de la libertad que le dan los medios independientes de intercambiar, porque ahora el problema es que no es vertical, esto es horizontal. La gente te dice inmediatamente, te responde inmediatamente si le están diciendo cosas ciertas o cosas falsas. Y eso, sumado a las redes sociales, que han sido un enorme instrumento para los nicaragüenses de defender la libertad, la justicia y la democracia en este país. Entonces yo creo que esa es casualmente la desesperación. No estoy llegando a la gente. La gente no me está creyendo, la gente no nos está creyendo y entonces hay desesperación por, ya no tanto porque el discurso llegue, sino por callar las voces que dicen cosas distintas al discurso oficial. Ahora, ¿está preparada la prensa independiente para resistir esta escalada del régimen en una situación económica precaria? Es decir, la economía está en una situación de un debacle total que está afectando a los medios de comunicación. ¿Pueden los medios de comunicación resistir? Bueno, ese es otro gran problema que tenemos dentro de esta realidad que, como bien decís, la economía está prácticamente paralizada. Los medios de comunicación somos parte de la economía en Nicaragua y tenemos que sufrirla igual. Pero bueno, esa es la tarea. Una, como te decía antes, la función de los medios de comunicación es informar lo que está sucediendo. Con eso, como bien decía Luis, estás conquistando audiencias que quieren estar informadas porque la gente no quiere estar oyendo discursos que después salís a la calle y ves que no son realidad. Entonces, la gente no es tonta. Se da cuenta y quiere saber exactamente lo que está pasando. Quiere contrastar lo que ve en la calle y los medios de comunicación tenemos que seguir en esto. ¿De qué va a ser una etapa de sacrificio? Definitivamente es una etapa de sacrificio la que estamos viviendo porque la economía no da para hacer... Aquí hay muchas cosas que investigar que se están dejando de hacer porque los medios de comunicación, desgraciadamente, no tenemos la capacidad. Y a eso es a lo que ellos cuentan. Ellos cuentan con acallar a la mayor cantidad de medios, acaparar la mayor cantidad de medios, poner, imponer un discurso propio y bueno, que la gente no tenga otra cosa que contrastar. Pero es que para mí que eso es la realidad que ellos siempre siguen viviendo de los 80. Porque no cuentan, como dice Luis, con las redes sociales. En las redes sociales se sabe todo de todas maneras. Ahora, antes del 18 de abril, cuando hablábamos de medios independientes en Nicaragua, uno ponía las dos manos y difícilmente pasábamos de 5, 6, 7, 8. Te sobraba un dedo. Ahora, pregunto yo, somos más. Hay más medios independientes. Hay medios y periodistas que se tomaron el riesgo, que asumieron el compromiso de desafiar esta censura del régimen, estas agresiones del régimen, acompañados de ese empoderamiento de la gente en las redes sociales. Te sentí, Fabio, que hoy la corporación está más acompañada o estás arrinconado, digamos, por la presión del gobierno. Habemos pocos, pero, por supuesto, estamos acompañados con programas como el tuyo, con el Canal 12, con el 100% Noticias. Miguel Mora ha dado un cambio violento y peligroso para él. Violento, no, pero beligerante. Sí, y son buenos programas los que tiene. La prensa no deja de ser lo que es el diario de Nicaragua. No podemos vivir sin él, pues. Yo, cuando me tarda en llegar la prensa en la mañana, empiezo a quejarme por teléfono ante Jaime, y Jaime nunca sabe, nunca sabe nada, voy a averiguar. Y la prensa está buscando lectores digitales. Sí. Y vos sos un lector de papel. Digital ley de papel. Tenemos, pues, algunos. Radio Darío de León, que ya ves, la quemaron. A nosotros nos han amenazado con llegarnos a quemar. Vivimos con esa amenaza. El nuevo diario, ¿dónde lo ubicás en este momento? El nuevo diario, yo creo que ha vuelto por su fuero en algún sentido. Es un periódico que se está volviendo bueno. Y está entre los que estamos luchando, creo yo, pues, me parece. No sé si estaré equivocado. Luis. Yo creo que lo que ha crecido, los medios que han estado en la batalla por la libertad de presión por la libertad de prensa, no creo que han crecido. Nos mantenemos lo que estábamos. Lo que sí ha crecido. Pero las audiencias han crecido considerablemente. A eso es lo que voy. O sea, yo creo que lo que... Perdón, y dentro de esa audiencia hay un gran público sandinista. Sí. Que está viendo este programa, que está leyendo la prensa, que te ves a vos en Café con Vos, que oye la corporación, que ve 100% noticias. Y a eso me refiero. Porque los medios nos mantenemos lo mismo, pero la credibilidad de las audiencias se incrementó. Es decir, mira, brother, yo me he encontrado con chavalos, chavalos, te digo, 20 años, que dicen, yo no sabía de tu programa, ahora no me lo pierdo. O que ven esta semana, o que ahora escuchan la corporación, o que se asoman a la prensa. Antes estaban completamente desconectados de eso. Y ahora sienten la necesidad de estar viendo qué ocurre en esos medios de comunicación que para ellos antes eran indiferentes. Si pasaba algo en el país, antes eso para ellos era un asunto de los grandes, de los mayores, de los políticos, de los de la sociedad civil. Ahora ellos sienten que son parte de esa sociedad y esto es lo positivo, algo de lo positivo de toda esta crisis. Es que la población joven, sobre todo, está más conectada con los medios de comunicación y sobre todo con los medios de comunicación independientes. Volvamos al inicio del tema. Canal 10, Acción 10, ¿cómo ves el desenlace de esa agresión del régimen? 100% de noticias lo sacaron del aire y volvió su señal al aire en la televisión por cable por la presión nacional en los primeros días de la rebelión de abril. ¿Cómo ves hoy el desenlace de Canal 10? Bueno, es un poco complejo adelantarme, pero yendo al tema de la UAF, hay que recordar que este señor González ha sido mencionado en una carta de legisladores igual a la que han sacado, incluyendo para los hijos de los señores Ortega Murillo, para ser incluido en la ley, en las sanciones de la ley Global Magnitsky. Para Guatemala. Para Guatemala. Entonces, yo me imagino que dentro de esta puja que se tiene en ellos, bueno, él dice, te voy a presionar de esta manera, si los americanos te están buscando, aquí yo le voy a poner esta carnada de algo que sea inventado, sea cierto, no lo sé. Yo tengo para ellos, para este, su objetivo de sancionar a este señor, lo cual sería un duro golpe para él, como sabemos que es dueño de una gran cantidad de canales. Entonces, probablemente lo que puede suceder, digamos, es que el canal, yo creo que se lo podrían quitar, yo creo que ese es el objetivo. Ahora, el noticiero va a seguir y hacia donde vaya el noticiero, es cierto que el canal tiene un tremendo alcance, pero hacia donde vayan los noticieros, o hacia donde vaya el periodismo independiente que te está informando con claridad, ahí va a ir la audiencia. O sea, no es que ellos podrán tener todos los canales de Nicaragua, bueno, prácticamente han tratado de conquistarlos a todos y no tienen la audiencia, porque la gente, trataron de sacar un periódico, hace ya muchos años, el 19 inició como un periódico impreso, y nadie lo quería, lo daban más barato, no les lo regalaban y regalados lo quería la gente, porque la gente, para leer propaganda y para leer mentiras, mejor se va al cine o se va a leer una novela de Sergio Ramírez y se entretiene más. La pregunta es si la prensa se va a someter a esta presión para autocensurarse, o va a seguir informando como lo hace ahora. Nosotros, en el caso nuestro, nunca hemos aceptado ese tipo de autocensura. La vez que nos tocó con el sandinismo, pues yo tuve que irme al exilio. No aguanté que me pusieran un bozal, porque yo era comentarista. Mis compañeros se quedaron poniendo música, y casi el censor, casi quería, inclusive, censurar los libretos de Pancho Padrigal, que era el colmo, que era el colmo. De modo que no aceptamos tipo de censura. ¿Puede el gobierno controlar las redes sociales como se proponía hacerlo antes de la rebelión de abril? Recordemos que en los meses de marzo y principios de abril estaban haciendo una supuesta consulta para modificar el código penal y censurar y regular las redes. Yo creo que la intención la puede tener, pero llegar a concretarlo me parece muy difícil. La población nicaragüense, y esto lo ligo con la respuesta a lo que te decía la pregunta anterior, es decir, al inicio mencionabas vos, Carlos, a 100% noticias, el canal se quedó en las redes sociales, y la gente estaba buscando el canal en las redes sociales, independientemente, claro, el alcance no es el mismo, pero la población estaba desbocada a encontrar la noticia, la verdad, o lo que quería enterarse, lo más cercano a lo hecho en las redes sociales. Y por tanto, me parece a mí que cualquier intención en ese sentido, la población nicaragüense va a saber defender el derecho que tiene a sus libertades de expresión en las redes. Gracias, Luis Galeano, Eduardo Enrique, Fabio Gadea. Acompañamos a todo el equipo de Acción 10 con nuestra solidaridad, y estamos seguros que ese medio seguirá adelante, ya sea en Canal 10 o a través de otros medios de comunicación en distintas plataformas.